Bienvenidos a Vida Sana, Hablemos de Salud, un programa que es para ustedes para que se informen y eduquen sobre su salud mental y física. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Henry, bienvenido a Vida Sana. Tatiana, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema yo creo que no es muy común porque uno cree que listo, uno está triste, uno está pues melancólico, pero uno nunca cree que está sumergido como en la depresión porque de cierto modo no se sabe como muy bien el significado de este. Entonces Henry, ¿qué tal si le contamos a los televidentes así a más a profundidad qué es la depresión? Tatiana, la depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado en esencia por alteración fuerte a nivel emocional que toca otras esferas de la vida del ser humano también y las moviliza como son la parte relacional, la parte social, la parte familiar se ve afectada, muchas veces la parte cognitiva también e inclusive la parte física, la parte de salud física y es importante mencionar que a veces no le damos como la credibilidad o el valor que se debería a este tipo de situaciones, a los trastornos depresivos y no tenemos en cuenta que son de riesgo alto. Entonces a veces la mayor parte de las personas aún piensan que es que es falta de voluntad, que la persona no se quiere salir de ahí y realmente es una situación seria que como cualquier enfermedad necesita un tratamiento y un proceso para poder salir de ella. Henry, creo que muchas cosas nos causan tristeza, pero ¿cuáles son de verdad las principales causas por las que ya se pasa ese nivel de depresión? Muy interesante porque la depresión digamos que tiene, podría tener varias causas, ¿cierto? Se habla de depresión endógena y depresión exógena. La depresión endógena tiene que ver más con una depresión generada por ciertas, ciertas, a ver, el cerebro contiene unas ciertas sustancias químicos que lo que hacen es regular o equilibrar la parte afectiva, ¿cierto? El estado de ánimo lo equilibran, lo regulan. Cuando comienzan a haber deficiencias en ese tipo de químicos o componentes cerebrales, es probable que se generen entonces caídas o bajas en el estado de ánimo. Entonces ahí hablaríamos de una depresión más de tipo endógena, es decir, es más interna, nace más de lo orgánico, por decir algo. Y la depresión exógena que es demasiado común y ya viene más como de lo externo, es una depresión generada por múltiples situaciones, por ejemplo, traumas, ¿cierto? Personas que han tenido traumas, una situación de vida difícil en la infancia, personas que han sido aisladas, personas muy solas en la vida. ¿Qué más podría generarla? Duelos, por ejemplo, una persona con un duelo que no logró tramitar bien en su vida, se quedó con esa situación de pérdida y no la logró trabajar como tendría que haber sido. Entonces esa tristeza del duelo podría convertirse más adelante en depresión. Creo que una muy común es cuando se detectan enfermedades que no se pueden de pronto curar. Ahí es cuando una persona también entra en depresión. Así es, entonces es otro factor importante. Es decir que la depresión puede ser secundaria a algunos tipos de enfermedades, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, lo que tiene como una hipertensión, por ejemplo, las crónicas, la diabetes, por ejemplo, la tiroides, problemas de tiroides, también generan muchas veces estados depresivos o en sí problemas hormonales, ¿cierto? Las personas que tienen dificultades de orden hormonal. Y lo que tú dices es muy cierto. Ya algún tipo de enfermedades que pueden ser incapacitantes o que implican para la persona un cambio fuerte en su estilo de vida. Es decir, una necesidad de adaptación a veces se complejiza y le genera a la persona una baja en estado de ánimo. Una persona que venía con determinadas rutinas en su vida, acostumbrada a ciertas cosas y por un momento determinada una enfermedad llega y le genera un cambio. Entonces, es difícil asimilarlo rápidamente y en muchas ocasiones termina en depresión. Enrique, creo que también eso se ve por niveles. Uno empieza con una tristeza mínima y ya, entonces, ¿se eleva a un nivel más alto o cómo se va, como esos eslabones para llegar ya a la depresión? Sí, mira, se debe diferenciar el término tristeza a depresión porque ahí se tiende a asociar. Depresión es más que tristeza realmente. La tristeza, ¿qué es la tristeza? Es un sentimiento, es una emoción natural en la vida, de hecho muchas veces saludable. Quien no ha sentido tristeza, es apenas normal que los seres humanos sintamos somos sensibles a las emociones, pero la depresión es un estado en el que ya la tristeza se vuelve patológica, ¿cierto? Y no solamente es llanto. Pueden haber personas incluso depresivas que no manifiesten llanto precisamente. Pero en la mayoría de los casos es que se evidencia un número de tristeza muy alto. Entonces, la depresión es una tristeza que ya se pasó de límites y ya llega acompañada de otros poco de síntomas, ¿cierto? Que pueden ser problemas en el sueño, ¿cierto? Por exceso o por déficit. Personas que duermen demasiado podría haber una situación depresiva si se asocia a otros síntomas. O personas que tienen problemas para dormir, ¿cierto? Mucho insomnio. Problemas de alimentación, inapetencia. Entre los síntomas está pues como la desmotivación, la fatiga, como el cansancio, la desmotivación grande, ¿cierto? Muchas veces pueden haber situaciones de desaumatización. Es decir, que esa situación emocional se pasa al cuerpo y el cuerpo comienza a expresar. Ahí es cuando muchas veces las personas llegan al médico por una situación, una dolencia, exámenes, revisiones y nada. No se encuentra pues como la situación de tipo orgánico. Para darle el manejo. Y de pronto se estudia más a fondo y se encuentra que la persona tiene situación más bien emocional o depresiva. Entonces como que es un desplazamiento del emocional al cuerpo. Y el cuerpo lo expresa. Henry, es muy usual que uno escucha a los hombres decir ¡Ay, no! Es que las mujeres son muy chillonas, son muy sensibles. ¿Eso en qué va? ¿Si a las mujeres les da más fácil la depresión que a los hombres? ¿O cómo es esto? Sí, digamos que estadísticamente se ha dicho que la mujer sufre más fácilmente depresión que los hombres. O es más el número de mujeres que sufren depresión, aunque eso puede estar equilibrándose un poco, ¿cierto? Pero lo que pasa es que la situación hormonal tiene un peso fuerte en lo emocional. Entonces, digamos que en la mujer los ciclos, ¿cierto? Los ciclos menstruales, por ejemplo, o el movimiento hormonal, hablemos por ejemplo de los embarazos. Entonces, digamos que alteran, podría ser que alteren esa parte emocional fácilmente, ¿cierto? Lo que no sucedía en este caso, pues como en el hombre. Es por eso. También porque la cultura ha hecho que para la mujer haya un peso muy fuerte, ¿cierto? Estamos hoy en una cultura muy machista, una cultura muy moralista, ¿cierto? Venimos de unas raíces y unas costumbres que a veces le generan un peso mucho más fuerte a la mujer en ciertos ámbitos y aspectos de su vida. Y eso hace que pronto a veces la mujer pueda caer más fácilmente en episodios depresivos o en trastornos depresivos que el hombre. Henry, ¿hay edades donde esta enfermedad se dé con más frecuencia o en cualquier edad le puede dar a uno? Bueno, pues se dice que la depresión de pronto a mayor edad mayor riesgo de presentarse, ¿cierto? Pero se encuentra que hoy en día los niños estamos presentando depresión en edades más tempranas cada vez. Es decir, tenemos niños muy pequeños, menos de 10 años, 8 años, incluso menos, con estados depresivos. ¿Qué es importante señalar ahí? Que los niños no manifiestan los estados depresivos igual que los adultos. En los adultos es más evidente la tristeza, la desesperanza, a veces el aislamiento y pues se manifiesta de manera verbal el llanto, ¿cierto? El niño en lo general esas situaciones de pronto emocionales y depresivas las muestra más bien como con cambios en su comportamiento. Mucha alteración de comportamiento. Si es un niño en edad escolar de pronto puede aislarse también, puede generar cambios en su conducta, volverse agresivo. Es una forma de manifestación a veces de la depresión en los niños. Bueno, Henry, lo invito a usted, a los televidentes, a que veamos algunos hábitos de vida saludables para que los podamos practicar en casa. Mide bien tu tiempo. Despiértate unos minutos antes para salir a tiempo al trabajo y evitar el desesperante tráfico. Rompe la rutina en el trabajo tomando un descanso. Cada 45 minutos debes hacer pausas y ejercicios de estiramiento o caminatas cortas en la oficina. Esto ayudará a la concentración y salud en el trabajo. Organiza tu lugar de trabajo. Así sabrás exactamente dónde está cada cosa que necesites. Tus ratos libres son importantes. Saca tiempo para tu familia, tus hobbies o simplemente descansa. Continuamos en Vida Sana tratando el tema de la depresión y ya saben que ustedes también se pueden comunicar con nosotros si tienen alguna duda o si quieren que tratemos algún tema de pronto que sea del interés de ustedes. Se pueden comunicar con nosotros a las líneas telefónicas 310 410 2312 de la emisora Radio Sonson en la frecuencia 1490m y en el canal comunitario Sonson TV 311 747 8294 y al correo electrónico comunicaciones arroba servicots.co. Recuerden que este es un espacio que hemos creado para ustedes, para que se informen y eduquen. Bueno, Henry, ahorita mencionaba de pronto muy por encimita algunos de los síntomas que se pueden detectar con esta enfermedad, pero es bueno que los televidentes sepan para que identifiquen si de pronto alguien alrededor de ellos está sufriendo de pronto esta enfermedad, los síntomas más a profundidad. Claro que sí, es muy importante esa parte para reconocer y que en cada una de las casas las familias puedan detectar rápidamente cuando una persona necesita de pronto apoyo en esa parte. Pues los síntomas básicamente a nivel emocional, pues hay tristeza, de pronto llanto frecuente, pérdida de sueño, pérdida de apetito como lo hemos dicho ahorita, hay desesperanza, ¿cierto? Hay como una situación de cansancio, de fatiga, muchas veces estas situaciones llevan a ideas de autoagresión que son muy delicadas y cuando la persona ya está en ese momento, pues obviamente hay que poner mucho cuidado, autoagresión, intentos de suicidio, ese tipo de situaciones. También hay síntomas conductuales, ¿cierto? El aislamiento, por ejemplo, es uno de ellos. La persona puede volverse un poco agresiva también en algunas veces, como un poco irritable, se molesta por cualquier situación, así no sea muy fuerte, muy profunda. También pueden presentarte esos síntomas de orden cognitivo que te estarían asociados a la pérdida o falta de atención, incapacidad para concentrarse, ¿cierto? Entonces eso puede afectar mucho sobre todo a personas en etapa escolar. Y a nivel de lo físico, pues de lo médico puede afectar también la parte de la salud, porque como decíamos ahorita puede haber somatizaciones. Henry, creo que si uno, a estas personas, bueno, si tiene estos síntomas, pero si uno las priva, por ejemplo, del llanto, creo que el llanto es la forma que ellos buscan como para desahogarse y también debe llevar a otros problemas. Claro que sí, muy interesante que lo menciones. A veces las familias, a ver, digamos que los seres humanos no queremos ver al otro triste, ¿cierto? Y más si el otro es padre, madre, hijo, hermano, personas con afinidades grandes, con muy buen vínculo. Entonces nos duele un poco la tristeza del otro y entonces limitamos la posibilidad de expresión. No es adecuado, la persona que está triste debe expresar su tristeza. La persona que tiene depresión, si tiene llanto, hay que permitirle, sobre todo cuando son situaciones, por ejemplo, de duelo. Es natural y es normal que haya que sacar ese duelo, trabajarlo y es a través muchas veces del llanto, de la expresión de sentimientos, de emociones. Ya cuando hablamos de depresión, obviamente tampoco vamos a permitir y no queremos, no vamos a dejar que las personas cercanas que están en una situación de crisis, emociones fuertes, pues ya, llanto, horas, un día, dos días, una semana, llora, no, obviamente hay que hacer algo, hay que pasar de ahí. Pero es muy interesante eso de dejar que se expresen las emociones, claro que sí. Creo que lo más importante en estos casos es como escucharlos y no dejarlos solos, porque si uno los deja solos, ellos recurren como a unas soluciones que no son como las adecuadas. Así es, las personas necesitan acompañamiento, necesitan ser escuchadas, necesitan ser comprendidas y probablemente sea la queja más grande de las personas que tienen estas situaciones de alteración emocional. Que entre otras cosas también a veces se asocian a estados de ansiedad, cierto, entonces eso complejiza un poquito la situación. Entonces son personas que en general no son comprendidas por las personas cercanas. A veces que una persona en estos estados lo que necesita es que la escuchen. Y a veces las personas tendemos a ser muy aconsejadas, a tratar de detener esa situación de crisis fuerte, entonces les colocamos ejemplos, entonces nos ponemos de referente. A mí me ha pasado tan bien, tranquilo, eso. Eso como gesto, digamos que se le abona el hecho de que es un gesto bonito, tratar de apoyar a esa persona en ese momento y orientarla. Pero la verdad es que la persona internamente puede leer esas palabras como no me comprende, lo ve como si no tuviera sentido, para él no tiene sentido, pero es su mundo, es su situación directa. Entonces en esos casos es mucho mejor a veces escuchar solamente, estar cerca, un abrazo, cierto, que recomendar y recomendar a veces de pronto no es muy indicado. Henry, ¿de pronto a qué posibles soluciones que no son soluciones han llegado estas personas? Posibles soluciones. Mira, eso es complejo y es de riesgo alto. Una persona con depresión alta, pues digamos que la situación más crítica a la que puede llegar es a tener intentos de suicidio, cierto, o incluso consumar estos actos. Y la verdad es que es muy triste y eso no debería pasar, porque estas son situaciones, enfermedades que tienen manejo. Y lo que nos encontramos es que muchas veces no han tenido el manejo que se requiere. Y de pronto la familia se tranquilizó y la persona no busca, digamos que una persona con una depresión alta, pues no tiene ni ánimo siquiera ir a buscar ayuda, pero hay una familia ahí pendiente, cierto. Entonces ahí sí es importante también signos de alarma. Que una persona no llegue, cuando una persona está muy deprimida, con una ansiedad muy elevada también, por ejemplo, y la familia comienza a ver que está desmotivada, que comienza a generarse interrogantes frente a la vida, frente a la existencia, que estoy aquí, para qué, qué sentido tiene. Y comienza a hablar, por ejemplo, o mencionar frases asociadas a la muerte, cierto. Así no sean manifestaciones de manera directa. Pues es muy importante que la familia esté muy atenta, que coloque cuidado de esos signos, que acompañe y ojalá que busque ayuda profesional rápidamente para que eso no termine en situaciones que no deben terminar. Y pues ya de hecho, quien opta por ese camino, que ojalá y nadie lo hiciera, pues son personas que si no se tienen una contención en el momento que es, van a mantener un estilo de vida muy compleja, cierto. Es difícil en la vida vivir triste, cierto. Y con esa sensación de no ser comprendido, con esa sensación de desesperanza, no es fácil. Entonces es algo que se debe intervenir. Henry, ¿es posible que uno se quede ya el resto de la vida sumergido en la depresión o llega a un punto en el que uno ya se ha sanado? Mira, eso depende del tipo de depresión. Si es un episodio depresivo, pues es probable que eso pase. Es transitorio. Una situación adaptativa, un cambio en la vida familiar, en la vida social, entonces hay una adaptación por hacer ahí, por trabajar, eso pasa. Pero cuando una persona ya está diagnosticada, tiene unos antecedentes de tiempo y ya tienes un trastorno depresivo, eso necesita de intervención porque es posible que la persona si no logra esos espacios de atención y siga un tratamiento serio, siga su vida y lleve su vida de una manera que no es digna para el ser humano, diría yo. Entonces, una persona se puede mantener toda su vida, sí. Si tiene antecedentes fuertes y una situación de mucho tiempo y son muy acentuados los síntomas, que es lo que diferencia la depresión o la depresión mayor de los trastornos depresivos, de los episodios depresivos, es como el número de síntomas, lo acentuados que sean y el nivel de riesgo. Entonces, esa persona que no tiene ayuda puede pasar buena parte de su vida, toda su vida, sumido por tiempos o casi continuamente en esa situación depresiva. Y usted acaba de mencionar tipos de depresión, ¿qué tal si le explicamos a los televidentes uno por uno, pues así por encimita para que ellos de pronto logren identificar si lo rodea alguna persona depresiva, ¿cuál tipo de depresión tiene? Bueno, muy bien, entonces, los tipos de depresión, a ver, digamos que la depresión cuando una persona acude pues como al servicio médico o psicológico o al psiquiátrico, entonces, no todo es un trastorno depresivo, claro está. Hay episodios depresivos que incluso puede verse como normal porque somos personas que nos estamos adaptando continuamente a cambios y nos afectan y nos movilizan. Entonces, hablamos de episodios depresivos cuando es algo, los signos o los síntomas no son muy acentuados, no son muy fuertes, no son de mucho tiempo y digamos que hay un evento estresante, por ejemplo, que evidentemente lo generó, ¿cierto? Hablamos ya de trastorno cuando la persona tiene unos antecedentes, ¿cierto? Y cumple con unos criterios determinados de una situación que ya viene de tiempo atrás y hay antecedentes familiares y la persona ha tenido ciertas situaciones ya de vida y eso ya es, digamos, que diagnosticado por los especialistas, ¿cierto? Entonces, esos trastornos ya depresivos generan episodios y se clasifican en episodio mayor, que es una situación de acentuación muy fuerte de los síntomas con riesgos muy altos que limitan mucho la vida funcional, ¿cierto? El hacer y la motivación de la persona, el sentido de vida, depresión moderada o episodio de depresión moderado y depresión leve, ¿cierto? La moderada está pues como ahí en la mitad. Los síntomas pueden ser muy similares, ¿cierto? Lo que pasa es que lo que diferencia el episodio leve, el moderado y el mayor es el hecho de la acentuación de síntomas, ¿cierto? Lo complejo que sea, el nivel de riesgo que se esté presentando y de pronto la limitación de alguna manera que esté generando en la vida de la persona, ¿cierto? Entonces, de ahí, eso en cuanto a episodios depresivos, trastorno depresivo. Ya hay otras formas de depresión, tenemos por ejemplo la distimia, que también es muy común, es una situación crónica de depresión. Es decir, la distimia es una forma de depresión que no es tan evidente. Los síntomas están, pero son, es como si fuera una depresión muy leve, pero se mantiene en el tiempo, ¿cierto? Es crónica. La persona puede llegar dos, tres años, cuatro, y de hecho nadie se percata y probablemente la persona ni busque ayuda, porque puede convertirse a veces o confundirse más bien con, digamos, una personalidad muy introvertida, ¿cierto? Hay personas que por su personalidad son más calladas. Entonces, son personas que presentan unos síntomas que no son muy evidentes y no se visibilizan tanto como en otro tipo de depresión, pero se mantienen, se mantienen. Es como, entonces hablamos de afecto plano. Son personas con, más bien, muy quietas, muy calladas, muy lábiles a nivel emocional. Es decir, se afectan fácilmente por cualquier tipo de situación. Ahí puede haber una distimia, una distimia se mantiene y eso debe ser como tratado. Eso es crónico. Henry, ¿es recomendable, entonces, que a los que ya tienen como la depresión en alto nivel de riesgo se internen o en casa de pronto les pueden ayudar a tratar eso? Es muy importante que las personas acudan al servicio médico y especialistas y allí se determina, se evalúa y se determina a la persona qué tratamiento debe seguir. Una persona que tiene riesgos elevados por esa situación depresiva es muy importante a veces que se internada, ¿cierto? Y va a necesitar de pronto ayuda farmacológica, ayuda especialista médica. Ya, en lo general, cuando es depresión mayor, muchas personas deben ir ya a un centro. Si no es internada, se me viene a mentir al especialista, ¿cierto? Y seguir un tratamiento también farmacológico. Y ya, pues, obviamente, también está la parte psicológica, de pronto para el manejo, cuando son depresiones generadas por estresantes, por traumas y ese tipo de situaciones más externas. Entonces, cuando el nivel de riesgo es alto es recomendable, claro que sí. Henry, ¿y si a mí, pues, cuando estaba pequeño me dio como una crisis de depresión, pero lograron controlármela, ¿es probable que a medida que va pasando el tiempo yo quede sufriendo como fácilmente de crisis de depresión? Sí, es probable. Hay alguna probabilidad, claro. El antecedente de haber sufrido ya depresión y la evaluación de que la familia, entonces se evalúa a madre, padre, parientes, cercanos, incluso lejanos también, porque se hereda, eso es una situación. Y esa es la otra forma que pronto inicialmente no mencionamos, pero también puede ser heredada, por eso uno mira siempre los antecedentes. No vamos a decir que porque un niño o una niña en la infancia, o una adolescencia sufrió un episodio depresivo o tiene depresión, pues tenga que repetirlo, probablemente no pase, pero digamos que sí podría como elevar el riesgo de que más adelante se presente. Quería mencionarte otra forma de depresión que pronto se me quedaba, es la ciclotimia, que también es bastante común. Y es como el hijo menor de lo que llaman el trastorno afectivo bipolar, que se destaca porque tiene la persona unos periodos de tristeza muy fuertes, muy acentuados, y otros periodos de manía, una aparente alegría, euforia, ¿cierto? Ese sería el trastorno afectivo. Digamos que la ciclotimia es muy similar a esta, pero es menos acentuada. Es más leve. Uno a veces lo toma como un chiste, como, ay, qué persona más bipolar, hoy amaneció bien, al otro día mal, pero miré que sí tiene como algo que ver con esto. Claro que sí, puede haber una ciclotimia y no es tan marcada, los síntomas no se elevan tanto, ni lo depresivo, ni lo eufórico, pero ese cambio de humor constante, permanente, sí podría hablar a veces de una ciclotimia. Bueno, Henry, ¿de pronto en qué otras situaciones podemos ver identificada la depresión, pero que uno no lo vea así a simple vista? Como, por ejemplo, usted ahorita mencionaba, cuando las mujeres tienen un bebé, que la depresión postparto, que cuando la mujer tiene el ciclo menstrual, de pronto va a abordar un poco más en esto. Ah, claro que sí, muy importante también. Mira, las mujeres, poco antes de su ciclo menstrual, en muchas de ellas se genera algo que es el síndrome premenstrual, ¿cierto? Entonces ese síndrome viene acompañado de un poco de síntomas depresivos y de ansiedad, puede haber un poco de angustia, puede haber pérdida de sueño, también puede haber como una situación de desesperanza, una alteración del estado del humor, el genio cambia, ¿cierto? Permanentemente. Ese síndrome es muy común. Pueden haber incluso situaciones de orden físico, dolor de cabeza, hay muchos síntomas depresivos y ansiedad muchas veces, pero es muy leve en el síndrome premenstrual, ¿cierto? De hecho, muchas mujeres reconocen que va a llegar el ciclo por ese cambio, ¿cierto? El estado del humor en la parte emocional, pero es muy leve. Ya cuando se habla de trastorno, lo que sería el trastorno disfórico premenstrual, sí ya es algo más complejo, ¿cierto? Estas mujeres, en lo general, presentan síntomas muy fuertes ya a nivel emocional. Entonces, es similar al síndrome y lo que uno consideraría un poco normal, porque son cambios a nivel hormonal que tiene la mujer en ese momento, y lo hormonal incide mucho en lo emocional. Pero ya cuando es trastorno disfórico, ya es una situación que requiere tratamiento también, de apoyo, de acompañamiento, porque los síntomas podrían ser muy similares, pero se elevan mucho más. Puede haber llanto muy fácil, pueden estar muy angustiadas, poder perder sueño muy fuerte, poder sentir sentimientos también de desesperanza y mucha alteración en el comportamiento, por lo menos en el genio, cambia mucho el genio. Bueno, entonces ya contamos un poco de qué es la depresión, pero sería como muy importante decir qué tratamientos o qué se puede hacer cuando una persona presenta este síndrome. Claro que sí. Ah, y qué pena contigo, muy importante lo de la depresión postparto, que lo tocaste ahorita, que pronto no se nos quede, porque es muy común, hay que estar muy pendientes de eso. Mujeres con depresión postparto, mujeres que desarrollan depresión, luego de que tienen su bebé, presentan los síntomas que ya hemos hablado, muchos de ellos, pero aparte es una serie de comportamientos que no se esperarían, no se encontrarían, ¿cierto? Y que hacen parte de la enfermedad como tal, ¿cierto? Es una situación de comportamiento extraño, no se les hace difícil el acompañamiento al bebé, ¿cierto? Tiene pronto temores o miedos, o a veces incluso, Tatiana, podrían llegar a ser un poco agresivas con el bebé, o por lo menos desde el pensamiento o la idea. Entonces llegan a consultas muy, digamos que preocupadas, es que estoy pensando, se me están viniendo imágenes o ideas de, a veces de agresividad, de ser daño al bebé, entonces eso es muy importante atenderlo, porque puede haber riesgos ahí, ¿cierto? Esa depresión postparto trae ese tipo de situaciones y se debe atender. Bueno, Henry, entonces ya para finalizar lo que le había mencionado anteriormente, como los tratamientos que existen para poder controlar, o de cierto modo, como a veces, como aliviar esta depresión. Bueno, entonces, muy importante que los tratamientos, mira, lo primero es ser conscientes que la depresión es una enfermedad, y que si no se maneja como debe ser, y se maneja a tiempo, y si no le ponemos la seriedad que requiere, podemos tener dolores fuertes de cabeza, ¿cierto? Problemas fuertes en la persona que lo está viviendo, lo puede tener, y la familia, pues obviamente, se requiere tratamiento, sobre todo cuando ya son situaciones, no episodios, sino trastorno depresivo, cuando los síntomas son muy fuertes, muy acentuados, y cuando hay riesgos. Entonces, tratamientos, hoy en día, los tratamientos apuntan a intervención de dos tipos, la terapia, ¿cierto? Terapia psicológica, apoyos de la parte de psicoorientación o terapia psicológica, con tratamiento farmacológico, con especialista. Cuando la depresión ya es muy fuerte, es muy importante, y por protocolo incluso, la persona debe tener una valoración por especialista en psiquiatría. Entonces, digamos que la mayor parte del tratamiento hoy en día le apunta a esas dos cosas, al tiempo que se va haciendo terapia, que de pronto requiere más tiempo, porque es un proceso más desde la palabra, ¿cierto? Sesiones, se puede demorar, también se vaya haciendo un tratamiento farmacológico para que entre estas dos herramientas, la persona pueda ir saliendo de su situación. Y, obviamente, la familia es importantísima. El entorno que rodea a la persona que sufre de depresión, determina en buena medida las probabilidades de que esa persona salga de esa situación que está presentando. Creo, Henry, que es muy importante decirle a los televidentes que no se automediquen, o de pronto busquen como cosas en internet para curar eso, sino que es importante que acudan a ustedes y decirles de pronto los sitios de acá del municipio a los que pueden ir si presentan esto. Claro que sí, obviamente que ya tú lo has dicho, automedicarse no es sano, no es bueno, por eso hay un ejercicio médico, hay profesionales en medicina que son los que de alguna manera pues como orientan frente a en qué momento se requiere ya de un fármaco, ¿no? Entonces, ojo con la automedicación que no es buena ni para las situaciones emocionales o mentales ni para los problemas de médicos físicos, ¿cierto? ¿A dónde acudir? Pues acá tenemos brigada de psiquiatría, cada mes se está teniendo, las citas las asignan en el hospital, pueden preguntar en información en el hospital que ya asignan las citas para psiquiatra cuando se requiere ya psiquiatría, es muy importante porque la persona tendría que desplazarse largas distancias para tener esa valoración. Tenemos servicio habilitado de psicología, en este momento pues haremos los psicólogos que hacemos atención individual en psicología. En el hospital, las EPS tienen autorizado el servicio que es una ventaja, ¿cierto? No es muy común en un hospital de primer nivel de atención, entonces también las EPS están cubriendo ese servicio. Entonces, por ahí tenemos la unidad de servicios amigables, es muy importante el centro de escucha comunitario que funciona en la unidad de servicios amigables en el centro social Julio César Pérez. Segundo piso es muy importante, allá hay un espacio abierto para los jóvenes, incluso también para los adultos, cualquier situación, pregunta, inquietud, asesoría que requieran, de cualquier situación, ese es un espacio también muy importante. Y desde los programas de salud pública, ¿cierto? Que ejecuta la dirección local, la EPS Hospital San Juan de Dios, ahí en estos programas se hace mucho trabajo de prevención, en todo esto que tiene que ver con alteraciones de la salud mental y situaciones de riesgo. Bueno, Henry, muchas gracias por estar acá en Vida Sana resolviendo todas estas dudas y educando e informando a las personas que de pronto no sabían cómo de este tema. Bueno, no, Tatiana, a ustedes muchísimas gracias, al canal muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias, Henry, esperamos tenerlo en un próximo programa acá en Vida Sana. Y a ustedes, a los televidentes de La Señal de Oriente TV, muchas gracias por estar siempre ahí conectados, pendientes de los temas que tenemos acá en nuestro programa Vida Sana Hablemos de Salud. ¡Gracias!